José Jacinto, buenos días hermano, ¿cómo estás? Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿En qué parte del mundo te encuentras en este momento? En Miami, estamos aquí en Miami. ¿Ya estás sintiendo también? ¿Está lloviendo por tu zona? La verdad no, la verdad lo que hay es un airecito fuerte, pero no está lloviendo. Hay hasta una pequeña aparición de sol, pero se ve muy normal. Igual por estos lados, como yo comentaba, yo pensé que iba a amanecer lloviendo y fíjate que no, eso se espera por lo menos, como ya decía, para aquellos que estaban conectados a partir de eso, de las 10 de la mañana. José Jacinto, bueno, me encanta poder conversar contigo en esta mañana porque creo que, como bien comentabas, estás aquí en Miami y vives aquí en Estados Unidos. Cuando uno toma esa decisión de empezar una nueva vida en otro país, yo quisiera que tú, como conferencista, nos ayudaras, y como sociólogo que eres, un poco a manejar, a saber cómo manejar estas situaciones. Ayer conversaba con una persona y me decía que le ha costado mucho, esta persona está en España, y le ha costado mucho comenzar de nuevo. Se siente, y me impactó mucho el comentario que me hizo, porque me dijo que se sentía como atrapada, y todo le da miedo, ¿sabes? Le da miedo, y me decía, que le daba miedo tomar el método. Le daba miedo dirigirse, por ejemplo, a comenzar a buscar un trabajo, tiene poco tiempo en España. Y porque se siente como abrumada esta persona. ¿Qué recomendación le puedes hacer a personas que puedan sentirse así en este momento, José Jacinto? Gracias, Sergio. Bueno, primero agradecer la invitación y la presencia en tu programa, y a todas las personas que nos están escuchando. Yo creo que, en base a mi experiencia, y en base a lo que trabajo también a diario aquí en Miami, y en Orlando en seminario, y es que trabajo con la comunidad latina, yo siempre digo algo, cuando uno conoce su propósito, o intenta saber qué es lo que uno quiere hacer, de hecho es uno de los temas que más hablo, uno logra direccionalidad. Es muy válido sentir miedo, muy válido, porque todas las emociones son válidas, todas. El que me diga a mí que no ha sentido miedo cuando salió de Venezuela, y que se siente un poco perdido, y desorientado, y con mucho temor, tal vez nos está mintiendo. Así que, para mí ese no es el problema. El problema, yo creo que la dificultad se da cuando me pregunto, ¿cómo gestionar esto que estoy sintiendo? Siempre, la primera recomendación que yo me di, cuando yo salí, fue, ¿por qué estoy saliendo? Y exactamente, ¿qué voy a buscar estando allá? En este caso, aquí en los Estados Unidos. Fue una pregunta que me hice desde el primer día, cuando tomé la decisión de quedar acá. Y cuando tenía clara esa idea, a partir de ahí comencé a trabajar. Y hay un principio que me ha guiado mucho, Sergio, en todo este proceso. Y es, el enfoque paga bien. Siempre estar enfocado paga bien. Y es mi primera recomendación a todas las personas que me puedan estar viendo en cualquier parte del mundo. Enfóquese en eso, en lo que usted cree. Porque vivir en propósito, Sergio, es hacer lo que me gusta hacer, lo que mejor sé hacer, y que me paguen por eso. Son tres características importantes. ¿Y qué ocurre cuando no tienes un propósito, o crees no tenerlo? Por lo menos claro. Yo creo que el propósito tiene que ver a veces con lo más sencillo de la vida. El propósito no es una entelequia de esa cosa así complicadísima, y que si no tengo un proyecto que cambie el mundo, entonces yo no tengo un propósito. De hecho, lo digo en mi libro. No. El propósito está en las pequeñas cosas. Puede estar ahí en tu familia, puede estar ahí con tu pareja, puede estar en ese trabajo que tiene. Lo importante de ese propósito es que te haga sentir vivo. Porque la principal característica de que estamos en propósito es que hay deseo, hay pasión, hay entusiasmo. Y entonces ahí hay un propósito. Porque si no, hacemos el propósito de una camisa de fuerza, y le generamos una interpretación muy amplia que nos hace perdernos y hasta nos hace sentir mal porque creemos que no tenemos un propósito. Tal vez lo que estamos haciendo sí es un propósito, solo que tenemos que saber qué tanto nos está apasionando, qué tanto nos está dirigiendo, y lo más importante, qué tanto creo en eso que estoy haciendo. Porque ahí entra el gran conflicto. A veces tomamos una dirección, y a veces no le damos tiempo a lo que hacemos. Y como no nos da resultado de inmediato, cambiamos de dirección. Y repito, ahí está mi principal sugerencia, Sergio. Tenemos que creerle a lo que hacemos, y tenemos que enfocarnos en algo en particular, y dejar que crezca. Porque al final el retorno siempre va a ser positivo. Ahora, el propósito tiene que ver, porque es que yo he escuchado mucho, y de hecho lo he conversado aquí en el programa con otros especialistas. Muchas veces te dicen, sigue tu pasión, busca hacer lo que te amas. El propósito, te pregunto, ¿tiene que ver con esa pasión? El propósito tiene que ver con eso que te genera entusiasmo, y que te genera la ilusión de asumir de que estás haciendo algo que va con lo que dice tu corazón. Pero, también tenemos que darle a esto un sentido muy racional. Y por eso yo hoy hablo del optimismo racional. Hay gente que se ha movido de su país, que está tal vez en este país haciendo algo que no es exactamente lo que quisiera hacer. Entonces, la persona no puede entrar en culpa por eso. Porque está en un proceso de transición. Yo le digo, porque yo trabajo en asesorías personales, y le digo, pero estás ahí, estás trabajando porque necesitas llevar pan a tu casa. Y eso está bien. El asunto está en que si tú sabes que eso no es exactamente lo que quieres hacer, no asumas que esa es tu conclusión. Sino que lo veas como una transición, y que vayas poco a poco haciendo la transición, si ese es el caso. Creo que lo importante del propósito es sentir que lo que estás haciendo te haga sentir útil. Si yo me siento útil, si yo siento que estoy en ascenso, si yo siento que estoy cumpliendo un rol, ahí hay un propósito. Pero no caer, tal vez, en el absolutismo de que te tiene que apasionar, y si no es exactamente esto, entonces estás mal y estás perdido en la vida. Pues entonces la gente tiene una preocupación más. Claro, exactamente. Y comienza una dualidad. Dice, ajá, pero ya va, es que esto no me encanta, esto no es lo que yo quería hacer. Pero bueno, me está dando, me está generando recursos, me está generando ingresos. Por eso digo, por eso te pregunto, porque a veces uno ve como que, bueno, me encantaría, supongamos, me encantaría dedicarme a, no sé, a la actuación, a la canción. Yo me gustaría ser cantante, yo, mi pasión todo mi día fue ser cantante. Ok, está bien, puedes tenerlo allí como un norte. Por eso te pregunto, el tener eso como pasión, ese es tu propósito, y en eso tienes que enfocarte. Esa es como una duda. Sergio, Sergio, el propósito yo creo que siempre va a estar vinculado a la mejor versión de tu talento. Ok. Una cosa es el talento que yo quiera, y otra cosa es el talento que yo tengo. Ok. Y yo que tengo una especialidad en psicología deportiva, y he trabajado con tantos deportistas profesionales, no te imaginas la cantidad de preguntas que me hacen muchos padres cuando terminan una conferencia y me dicen, mi hijo quiere ser futbolista, y quiere ser del avionotinto. Mi hijo quiere ser pelotero, y quiere ser Grandes Ligas, y yo le digo, ¿su hijo tiene el talento? Ok. Si su hijo tiene el talento, tiene las evidencias, y tiene la trayectoria, posiblemente puede alcanzar y convertirse en eso. ¿Quién dice que no? Claro. Pero a veces hay un gran cortocircuito, Sergio y amigos que me escuchan, entre lo que quiero, y lo que realmente tengo. Ay, yo quiero ser cantante. ¿Tienes la voz para cantar? ¿Tienes el talento para cantar? Entonces, ahí viene otro gran concepto, que es el inventario que nos hacemos a nosotros mismos. O sea, ¿qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que tengo? Y mucha gente, Sergio, tiene ese vacío, porque tal vez no se ha hecho esa pregunta a profundidad. Y la conciencia de talento tiene mucho que ver con la idea de propósito también. Son cosas que se conectan. Es decir, sé quién soy, sé cuáles son mis habilidades, tengo un optimismo racional, no ingenuo, no me voy a engañar a mí mismo, con pensamiento mágico, porque entonces comienzo a ser positivo, en nombre de que todo es posible, y entonces ahí entro en un cortocircuito, y me frustro, entonces la cosa se pone peor. ¿Ves? Entonces yo siempre digo, ¿qué es lo que sabes hacer? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Ahora bien, José Jacinto, ¿cómo uno logra determinar el propósito? O sea, ¿uno puede determinarlo como tal? Porque es que en el camino uno va cambiando también de objetivos, ¿no? Totalmente, totalmente. Totalmente. Lo que pasa es que para poder verlo de esa forma, como tú lo estás planteando, hay que tener una mente flexible. Ok. Porque si yo tengo una mente dicotómica, inflexible, psicorrígida, yo digo, este es mi propósito, y por eso a mucha gente le cuesta la transición. Salió de su país trabajando toda su vida en empresa petrolera, llega a este país, de repente no puede seguir en lo que fue toda su vida, y la adaptabilidad le cuesta muchísimo. Entonces, ahí entra en conflicto, no te imaginas la cantidad de culpa que puede sentir una persona por sentir que no está haciendo lo que hizo. Tener esa adaptación de lo que fui a lo que soy, pero sin perder el propósito, que no es otra cosa que sentirme útil en lo que estoy haciendo, y sentir que estoy sumando, y estoy sumándome a mí mismo, y estoy sumando a la gente que está a mi alrededor, me da un sentido de trascendencia. Ojo con eso. También he conocido personas que han llegado a este país y han podido seguir haciendo aquí, y es un caso, es mi experiencia, lo que hacía en Venezuela. Porque también tiene que ver con un tema de decisión. De manera que en esto no hay un absolutismo en decir, esta es la receta de cómo conseguir el propósito. Pero sí les digo algo, cuando uno vive en propósito, hay una característica que creo que la vamos a sentir todos, y es sentir pasión, y sentir entusiasmo por lo que estoy haciendo. Hay un entusiasmo, hay una alegría, hay una determinación en hacerlo, en seguir sin colocarme camisas de fuerza. Porque si me coloco una camisa de fuerza, convierto eso tan trascendente, que es el propósito, en un pensamiento rígido. Y ahí entramos en culpa, Sergio, y entramos en frustración. Y esa emoción de verdad que es muy dañina. Muy dañina. ¿Y qué pasa cuando precisamente viene ese proceso de frustración? Que sientes que no has logrado, o que pasan los años, pasa el tiempo y no logras alcanzar tus objetivos, lograr ese propósito. ¿Qué pasa cuando viene la frustración? Porque es ese momento donde más te sientes como, no sé cómo si llamarlo, sí, puede ser deprimido, triste, acongojado, y dices, no, no quiero seguir, me quedo aquí, ¿me explico? Sí, Sergio, esa es una pregunta que yo trabajo mucho en los seminarios, porque cuando trabajo con equipos de venta, por ejemplo, es una de las preguntas que más me hacen, porque lo que más siente un vendedor es frustración, cuando no se le da lo que está buscando. La emoción de la frustración, para mí, Sergio, es una de las emociones más importantes que hay que trabajar. Dos cosas, cuando hay mucha frustración, puertas adentro tenemos rabia, y puertas afuera podemos desarrollar depresión. Ahora, ¿qué detona un alto nivel de frustración? La expectativa que nos hacemos. Y ahí yo hago mucho énfasis, porque a veces las expectativas que nos creamos con respecto a nuestra vida, con respecto a nuestras metas, con respecto a lo que queremos, la fuente de esas expectativas no es un optimismo racional, es un optimismo ingenuo. Y ese optimismo ingenuo está basado en idealización y en fantasía ilusoria. Eso quiere decir que si la expectativa que me estoy creando no coincide con la realidad, porque en lugar de ser positivo, me convirtí en un positivo desmesurado. Y ese positivo desmesurado lo que hace es pensar que todo lo puede hacer, porque todo lo puede lograr, porque si lo pienso lo creo, y si lo creo es posible. Si yo me abrazo a ese concepto, cuando me choque con la realidad, puedo tener un gran cortocircuito. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que yo estoy esperando de la vida y lo que yo quiero obtener de la vida, y otra cosa muy distinta es lo que mis habilidades y mis capacidades me dan para lograrlo. Cuando yo me hablo a mí mismo, de manera sincera, racional, sin excesos, la expectativa se regula y si las cosas no se dan como esperaba, la frustración va a estar en niveles que yo puedo gestionar. Cuando ocurre lo contrario, entra la persona en una profunda frustración y ahí entra la persona, Sergio, en la inacción. Es cuando la persona no hace nada, se cruza de brazos, se deprimió, se entristeció, no puede caminar, no puede hacer nada. ¿Qué le pasó a fulano? ¿Por qué está así? ¿Por qué no hace nada? ¿Por qué empieza una cosa hoy y mañana la termina? ¿Y por qué vuelve a comenzar mañana otra cosa? Porque se perdió, se desorientó, porque le quería ver el queso de la tostada rápido. Claro. Porque las cosas suceden de inmediato. Bueno, es que eso es como un mal de los, bueno, digo yo, un mal no sé si es un mal, porque a veces puede ser hasta un bien de los latinos, ¿no? Nos gusta ver resultados rápidos. Y cuando no vemos esos resultados, nos sentimos como que, que bueno, que no, 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 esto tiene que ocurrir. Pero bueno, yo creo que también forma parte de la forma de ser de cada quien, ¿no? El buscar y buscar y buscar que se den, o por lo menos, procurar que las cosas sean, digamos, con cierta rapidez, ¿no, José? Sí, claro. La rapidez es parte de lo que todos queremos. Pero hay otra palabra también que es muy importante, que es la paciencia para que puedas ver eso por lo que estás trabajando. Hay una parte de la Biblia que dice, echa tu pan sobre las aguas, que en algún momento los vas a recoger. O sea, es sembrar, pero también entender que todo tiene un tiempo. Y que los tiempos a veces también los podemos determinar nosotros. No hay un tiempo preestablecido, sino por mi determinación, por mi enfoque, por mi disciplina, por mi organización. Las cosas se pueden dar más rápido. Eso que alguien se le da en cinco años, alguien se le puede dar en un año. Pero tiene que ver con la visión y la capacidad para trabajar. Entonces aquí todos los elementos cuentan. Pero un elemento que para mí es fundamental, Sergio, es el tema del enfoque. Porque el enfoque paga bien. Pero para yo enfocarme en algo, tengo que tener la certeza de que eso que estoy haciendo es lo que quiero hacer. Porque tengo convicción y tengo compromiso. Va a ser muy difícil que alguien se enfoque contra viento y marea y esté enfocado, pero fijamente en algo si no siente en su espíritu y en su corazón de que eso que está haciendo lo está haciendo desde el alma. Y lo está haciendo desde la convicción de que ese es el camino que tiene que tomar. Porque eso fue lo que yo viví, Sergio. ¿Cómo trabajo? ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo trabajo yo en ese enfoque? O sea, sí. Te lo voy a explicar por cómo yo lo viví. A ver. Cuando yo llegué a este país, yo me dije tres cosas. Primero, tomé la decisión de salir de Venezuela porque dije, quiero internacionalizar mi carrera. Quiero tener la posibilidad de poder hablar de la comunidad latina y Miami es una gran plataforma para eso. Y segundo, me dije, quiero obtener la residencia en este país. La quiero tener. Y eso es un gran instrumento para cualquier persona de cara a la globalización que tenemos. Esas fueron mis dos razones. Pero después me dije tres cosas. Para enfocarme, me dije, voy a buscar un tipo de visa que me enfoque de tal manera que no me permita ver a los lados. Y fue cuando busqué la visa de talento. Y ahí me enfoqué. Busqué ese tipo de visa, se me aprobó, gracias a Dios. Y después dije, no voy a vender nada en Venezuela. Voy a luchar tanto y voy a trabajar tan duro que con lo que tenga aquí voy a tratar de trabajar y salir adelante. Porque si vendo mis propiedades, entonces voy a tener un capital y eso me va a relajar. Y voy a decir, ahí tengo platica, ahí tengo plata. Ay, ¿para qué? Mañana, pasado. Yo he conocido gente que en un año perdió todo lo que tenía en Venezuela. Lo vendió y con ese capital, cuando se dio cuenta, en costo se le fue todo. Y en tercer lugar, dije, voy a seguir haciendo lo que hacía en Venezuela. Y seguí enfocado, trabajando, trabajando. Esas fueron mis tres condiciones. Y con eso me metí presión. ¿Qué pasó? Cinco años después, yo obtuve la residencia y hoy le estoy hablando a la comunidad latina en distintas conferencias para distintas empresas. ¿Fue duro? Sí, fue duro. Pero por eso yo digo, estar enfocado paga bien. ¿Por qué? Porque en medio de ese proceso, yo me diversifiqué. Pero tuve muchas posibilidades de irme por otros caminos para buscar dinero como todos necesitamos para cubrir los biles. Pero dije, si yo lo hago y no trato de estar enfocado y hacer el esfuerzo de que lo que yo sé hacer me dé resultados acá, nunca va a suceder. Fue duro, fue temerario, hay que reconocerlo. Yo sé que todo el mundo no se atreve a hacer eso, pero a mí me resultó hacerlo. Me resultó y hoy puedo decir que logré en parte eso que me propuse. Estoy en otra etapa de mi vida, pero siempre le voy a decir a la gente, si tú sabes, si tú tienes profundidad con respecto a tu gran talento y tu gran habilidad, créele a eso, eso sí, no seas rígido, diversifícate. A lo mejor lo hacías en Venezuela de una forma, aquí lo puedes hacer con otros matices. Sé amplio, sé elástico, pero no te pierdas haciendo cualquier cosa porque hay una parte de tu corazón que te dice, está bien, yo estoy haciendo esto, esto me está cubriendo las necesidades de mi casa, pero hay algo aquí adentro que me dice que tengo que hacer esto porque mucha gente me lo ha dicho aquí en Miami. Cuando trabajo con ellos yo le digo, entonces búsquelo, atrévase, si tienes que tener un trabajo en la mañana y hacer eso que tu corazón te dice que tienes que hacer porque es lo que más te apasiona, pues lo hace en la tarde. Va a ser más duro, va a ser más complicado, pero más adelante va a valer la pena ese esfuerzo. Hola, José Jacinto, por ejemplo, estoy leyendo aquí una pregunta que te hacen y voy a esa, le voy a agregar otra porque mucha gente dice, bueno, pero ya yo no tengo, aquí la persona dice, y si tienes familia, ¿qué pasa con eso? O sea, quiere decir que tienes como que más compromisos, ¿no? Y por otro lado, te quiero agregar el hecho de que, ajá, alguien dice, bueno, pero ya yo tengo 60 años y tengo que ahora ponerme a buscar mi propósito a estas alturas, digo, porque de pronto son como, como, como obstáculos que uno mismo se pone, ¿no? Puede ser. Totalmente, Sergio, yo creo que esa persona que tiene 60 años ya ha estado viviendo en su propósito porque el propósito, yo estoy seguro que esa persona a lo mejor tiene nietos, tiene hijos y formó esos hijos, ahí viviste tu propósito, ese es parte de tu propósito en la vida, porque educar a alguien, darle protección y guiarlo en la vida ya está cumpliendo un propósito. Lo que pasa es que la idea que le hemos dado al propósito, y eso lo hablo mucho en mi libro Gente con Propósito, es que le hemos dado un manto muy distinto a lo que yo pienso que es. Asumimos, no, tener un propósito, bueno, es por ejemplo tener la misión que tuvo la madre de Teresa de Calcuta, o que tuvo Gandhi, o que tuvo Mandela, si no tengo algo como eso entonces no tengo un propósito, si no descubro la cura contra el cáncer entonces no tengo un propósito. No podemos verlo así. O sea, el propósito se manifiesta en lo más pequeño y en lo más grande. Y todo va a entender... tus propósitos no tienen que ser así de mundiales, puede ser un propósito pequeño, oye, quiero tener, como tú bien comentabas, oye, quiero de pronto, oye, tener una estabilidad legal en este país, ese es un propósito, digamos, lo más inmediato posible, no puede tardarse más de cinco años por decir algo, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, pero ese propósito, sea cual sea, para mí tiene que darte algo, te tiene que hacer sentir útil, te tiene que dar entusiasmo y te tiene que hacer sentir pasión. O sea, una persona que vive en propósito, cualquiera que sea, no vive en depresión, no vive en tristeza, porque el propósito te enciende la vida, te la enciende, o sea, estás con ganas de seguir a pesar de todas las dificultades que podamos tener y esa es la diferencia de un propósito con una meta, esa es la diferencia de un propósito con un objetivo, esa es la gran diferencia que enciende una misión en ti, una misión en cualquier dimensión, dimensión social, dimensión familiar, dimensión sentimental, ¿acaso en el amor no hay un propósito? Claro que lo hay, porque te enciende el alma y a partir de ese amor tú puedes sentir que puedes construir y hacer muchas cosas, te tienes el propósito de saber amar a alguien, eso es un propósito, o a un hijo, o a una pareja, o a un familiar, o a un país, o sea, hay tantos rostros del propósito que lo que yo creo es que tenemos que combinarlo con un poco de valor, con un poco de determinación y a veces hay que jugársela, hay que jugársela, y a mí me preguntan, cuando me preguntan sobre mi experiencia aquí en los Estados Unidos, me la jugué desde el principio, yo dije, no tengo nada que perder, ¿por qué no tengo nada que perder? porque lo seguro no existe, eso lo tengo claro hace tiempo, lo que existe son oportunidades, y lo que yo he visto a mi alrededor es que la gente que más se ha atrevido, con responsabilidad, pero se ha atrevido, ha tenido los mejores resultados en su vida. Te consultan aquí un consejo para manejar el tiempo si haces varias cosas a la vez, bueno, o tienes más de trabajo, exacto, hay una categoría que yo llamo multi, que se llama multitasking, pero el multitasking es como en el béisbol, yo que trabajo con peloteros, tú sabes que en el béisbol hay utilities dentro del I-NOM, pero es uno nada más en el I-NOM, uno o dos, no todos, no todos son utilities, el utility es una especialidad, pero hay gente que se ha convertido en todero porque está disperso, y porque está disperso, no hay foco, no hay foco, y por qué no tiene foco, Sergio, bueno, porque no le crea nada en profundidad, entonces hay personas que son polímatas, se llaman multifuncional, tienen muchos talentos, son buenos para el deporte, buenos para la música, buenos para la ciencia, buenos para la comunicación, y nunca le diagnosticaron, o nunca supo que es un polímata, y el polímata si no se sabe gestionar a sí mismo también se puede perder, porque todos los días quiere hacer algo distinto, porque tiene tanta energía, tanta fuerza, tanta gana, que un día hace una cosa, otro día hace otra, y al final no se hizo especialista en ninguna, y cuál es la base de estos países, Sergio, la base de los países desarrollados, cuál es, la especialidad de la gente, eso es lo que hace que un país en parte sea desarrollado, así que yo le digo a la persona, especialícese, especialícese, vea los estudios en pandemia, la gente que sostuvo sus trabajos, ¿saben cuál fue? Esa gente que demostró ser especialista en lo que hacía, y mostró una ventaja competitiva, al especialista siempre le van a dar un podión distinto, siempre, pero para eso hay que enfocarse, incluso en esas habilidades, entonces si tú haces muchas cosas, ah, que yo hago esto, que yo hago lo otro, estar ocupado no significa de que está siendo eficiente, estar ocupado no significa de que está siendo eficaz, yo puedo estar ocupado, pero igual puedo estar siendo improductivo, yo quiero estar ocupado, pero con direccionalidad, o sea, yo me ocupo y mis horas son productivas en todo sentido para mí, digo a las personas, señores, si usted hace muchas cosas, póngale su atención a algo, hágalo crecer, téngale fe, porque el enfoque paga bien, siempre va a pagar bien. Bueno, aquí comentas, yo le he llegado algunos comentarios, la edad no le indica tu propósito, teniendo claro lo que quieres, si se puede, bueno, agradecen por esta charla, gracias por tu conferencia, veo gente que te sigue y conoce de tu trabajo, soy médico en Venezuela, llegué aquí, no sé dónde está la persona, con mi propósito a mis 65 años, dice, seguiré buscando hacer algo que sea de mi carrera, pero pido salud y tiempo. Eso, 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 excelente, Sergio, el doctor me acaba de recordar algo, porque yo tuve una alumna en mi máster online, que hace como un mes, me escribió así de repente, tenía que, se graduó en mi máster hace como un año, y de repente Sergio me escribe, está en España, pero emocionada, y me mandó una nota de voz, literalmente, llorando, o sea, yo tenía que compartir esto contigo, ¿qué pasó, Yusmari? Es que mira, una neurocirujana increíble, venezolana, llegó a España, estaba desorientada, ella estaba absolutamente deprimida, o sea, una mujer con todos sus estudios, una mujer que te operaba en Venezuela con lugna y cerebro a diario, prácticamente, o sea, una tipa brillante, se fue a España, como mucha gente, y estaba perdida, haciendo cualquier cosa, y yo recuerdo que la última vez que conversamos les dije, yo creo que tienes que tener el valor de ir por lo que tú sabes hacer, porque si tú no vas y buscas lo que tú sabes hacer, vas a terminar muriendo, no físicamente, pero sí espiritualmente, así que ve por lo tuyo, pero ¿cómo hago? ve que tú sí puedes, deja el miedo, atrévete, ve, y empezó, me escribió para decirme que la habían nombrado jefe médico de trauma y shock, o sea, la contrató una empresa para recorrer con esa empresa grandes conciertos que hacen en Europa, y ella la nombraron jefe médico en esos grandes conciertos de 50 mil, 80 mil personas donde ella es la médico jefe y tiene un equipo a su disposición. O sea que eso me lleva a pensar que tienes que creértelo tú primero. Tienes que creértelo, claro, de eso trato de decir, eso es propósito, el propósito hace eso, el propósito hace eso. Oscar te dice que hay inspiración gracias de parte de un inmigrante indocumentado pero que no se da por vencido, claro, es que esto va dirigido a todos y cada quien en su situación, porque al final cada quien tiene su, digamos, su historia, y todo ojalá pudiera terminar de la mejor manera y sé que si te lo propones lo puedes lograr. Es un poco lo que justamente pues comenta nuestro amigo José Jacinto que, por cierto, él lo ha nombrado varias veces que en ese libro llamado Gente con Propósito me imagino que allí, porque yo no he leído el libro, pero me imagino que allí reúnes un poco historias relacionadas con esto, José Jacinto. Sí, exacto, historias como las que te estaba contando de Yusmari y de otra gente en donde cuando reconoces cuál es tu propósito, Yusmari terminó concluyendo de que definitivamente ella lo que ama es la medicina, o sea, ejercer su profesión es sentir que está viva, ya, lo aceptó, uno tiene que aceptar sus verdades, Sergio, lo acepto y así esté donde esté, pues yo haré lo que tengo que hacer para poder reconectarme nuevamente y estar ahí. Y ella pagó el precio y ahora está, ahora está feliz porque estoy haciendo lo que me gusta hacer, entonces yo me levanto feliz, me dice, me levanto feliz porque estoy en lo mío y todos los que me están escuchando se lo merecen, todos los que me están escuchando se merecen tener ese tipo de vida, simplemente hay que tomar la decisión de ir por ella. ¿Va a llevar tiempo? Sí, pero debes darle tiempo a lo que haces porque el enfoque paga bien, la concentración es el resultado de tener una creencia clara con respecto a lo que soy capaz de hacer y cuando yo tengo una atención sana, yo tengo una concentración sana y voy a tener un enfoque sano y eso me va a permitir a mí disciplinarme y entender que las cosas no son de la noche a la mañana como nos lo han hecho creer, sino que los caminos verdes a veces son los caminos destructivos para convertirnos en nuestra mejor versión y eso serve producto del pensamiento mágico que nos hace creer esa mentalidad de lotería que yo raspando una cosita algún día cambia mi vida y todo cambia para siempre y tendré todo el dinero que yo quiero, pero está más que demostrado incluso que las personas que se han ganado un gran dinero por lotería al año, dos años, tres años, vuelven a hacer otra vez pobres, ¿por qué? Porque no se trata del dinero que te ganaste sino de la construcción en conocimiento que tienes para poder gestionar eso. Cuando estás enfocado en lo que quieres tú mismo manejas el tiempo, a mí me ocurrió, hacía dos trabajos más, estudios a la vez, pero sabía para dónde iba y lo que quería, ahí tienes enfoque y te organizas con uno de los comentarios que estoy leyendo por aquí de parte de las personas que están conectadas con nosotros. ¿Es malo decir que uno compite con nadie? ¿No hago las cosas para competir? Se pregunta. Esa respuesta me encanta. porque como yo vengo del mundo deportivo, yo siempre le digo a la gente, se imagina que un deportista diga que él no quiere competir con nadie. No trasciende. Lo que pasa es que tenemos un pensamiento dicotómico. Siempre somos o blanco o negro, o esta cosa o esta cosa. Yo siempre digo integren. La competencia conmigo mismo es clave, es importante, pero la competencia con el otro también, porque la competencia con el otro saca lo mejor de mí, es parte de la vida. En un equipo de fútbol hay una plantilla de 23 jugadores y no todos son titulares. Los que están en el banco quieren jugar, están compitiendo con sus compañeros, pero tienen que aprender a ser compañero, pero él quiere estar ahí, él no quiere estar sentado. Están compitiendo entre ellos, pero cuando salen a jugar contra el otro equipo, compiten contra el otro. Entonces, la competencia es dual, es conmigo mismo y también es con el rival. Pero cuando yo digo, no, es que la competencia solo es conmigo mismo, para mí es una excusa muchas veces, porque a veces nos da miedo también medirnos. Y por ejemplo, en un país como este, los Estados Unidos, este es un país de competencia brutal, permanente, en donde yo no tengo que tenerle miedo a eso. Ahora, si yo uso la competencia para desarrollar avaricia, para pasarle por encima a la gente, para desarrollar envidia y para consumirme en esos sentimientos y esas emociones absolutamente tóxicas, bueno, esa es otra cosa. Pero la competencia bien gestionada me lleva al siguiente nivel. Siempre. Te consultan aquí y bueno, volvemos, digamos, como casi que al principio, pero te vuelvan a consultar aquí desde Los Ángeles. ¿Cómo sabes realmente cuál es tu propósito? O sea, ¿cómo lo encuentras? Repito, yo no, te repito, hay que comenzar con esto. No hay una receta que yo le pueda a la gente y cómo encuentro su propósito. Claro. Eso es algo muy personal y entonces yo estaría vendiendo humo Sergio y entonces me convertiría en esa motivación enlatada, ¿no? de que uno, dos, tres, cuatro, cinco, aplique esos pasos y será millonario. Aplíquenlo. Yo lo que le voy a decir a la persona es, escúchate y hazte una simple pregunta. ¿Qué es lo que, qué es lo que sabes hacer? Tienes que tener una conexión con tus habilidades, destrezas y capacidades. Ahí para mí está el gran revelador de lo que puede ser tu propósito. Pero hay gente que busca su propósito, Sergio, y no tiene claro de qué es capaz. Y yo siempre digo a la gente, mira, para tú encontrar en qué eres capaz, puedes ir desde un test con un psicólogo que te aplique un test de capacidades y que te dé un informe de qué dice el test hasta lo que ha dicho tu experiencia y tu trayectoria. ¿Por qué yo hago lo que hago? Porque desde muy joven comencé a darme cuenta que era bueno para construir conceptos, para comunicar, para hablar, para enseñar. Parte de lo que yo hago lo fui descubriendo desde muy chamo, pero yo iba revisando lo que iba haciendo. Hay gente que no ha revisado su trayectoria, que no ha revisado lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque está en automático. Entonces párate, si tú tienes confusiones con respecto a tu propósito, párate y pregúntate en qué soy bueno. ¿Qué es lo que yo hago que la gente dice? Oye, qué bueno lo haces. Te voy a pagar por eso. ¿En qué te destacas? Ese talento, esa habilidad, ese don, te va a conectar con el propósito porque te genera una misión. Con ese propósito tú dices, voy a hacer esto y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y en ese hacer, ahí se revela un propósito. Ahí, ahí. Pero no lo veamos tan esotérico en una revelación, una señal. No. Es lo que yo hago que me genere entusiasmo y transforma la vida de mi familia, mi vida y la vida de otros. Ahí hay un propósito. Pero yo tengo que leerme, me tengo que escuchar. A veces no nos leemos, no nos escuchamos y por eso decimos no sé mi propósito. Pero el que está en entusiasmo haciendo lo que hace, ya sabe que vive en un propósito porque lo que está haciendo lo está haciendo desde el espíritu. No lo está haciendo desde la necesidad de llevar dinero para su casa únicamente. Obvio, hay gente que está trabajando, está cumpliendo su rol de proveedor, pero cuando se acuesta, se acuesta triste. Cuando se despierta, se despierta sin ánimo. Esa es la vida más dura porque entras en una especie de no estoy deprimido, no estoy totalmente entusiasmado, pero estoy como en un punto central. Eso creo que le llaman languidez, donde yo estoy pero no estoy. Entonces, estoy como en el aire. Entonces, eso me hace sentir como que no pertenezco a nada ni a nadie. Entonces, ahí es donde yo me tengo que detener. Es ahí cuando yo tengo que decir, ok, pero ¿por qué me siento así? ¿Qué será que estoy dejando de hacer que si lo hiciera me sintiera mejor? Porque la acción sana, Sergio. La acción sana. O sea, el hacer lo que... Yo estoy seguro que tú, que te conocemos desde hace mucho tiempo, tú estás enfocado en lo que haces. O sea, yo estoy seguro que nunca vamos a ver a Sergio fuera de esto. Yo estoy seguro que no. O sea, siempre estarás desde la radio, desde la televisión, desde las redes sociales, porque es tu hábitat. O sea, es tu propósito profundo. Nadie te vería fuera de esto y podrás hacer otras cosas, pero este es tu centro. Y a través de esto tú ayudas a mucha gente. Y estoy seguro que estás cumpliendo un propósito increíble toda tu vida. Bueno, la gente dirá, oye, pero qué bonito tenía una trayectoria como la de él. Pero es que tú pagaste un precio también. Pagaste un precio por estar ahí. Porque también puedes haber hecho otras cosas en tu vida, según lo estás económicamente. Todavía lo pagas. Y todavía lo pagas. Pero estás ahí. Estás ahí. ¿Por qué? Porque es tu hábitat. Es lo que... Yo me imagino que tú te pones a pensar y si yo dejo de hacer esto y hago otra cosa que a lo mejor me dé más dinero, por poner un ejemplo, me sentiría en paz conmigo mismo. A lo mejor tú dices, no, no puedo. Porque esto es parte de mi vida. Y ese es el precio que hay que pagar. Yo creo que la gente tiene que creer un poquito más en sí mismo. O sea, des un poquito más de crédito. No puedes seguir dudando tanto de ti. O entonces, ese es el otro gran problema. La gente duda mucho de sí mismo y como duda mucho de sí mismo, pues le cuesta entender cuál es su propósito. El propósito sí lo tiene. Solo que como duda tanto de sí mismo, todo lo que piensa que va a hacer le da miedo. Porque duda. Hágalo. Hágalo. Vea su trayectoria. Pregunte a la gente cercana que lo quiere y que usted respeta. Mira, ¿cómo me ves? ¿Qué crees tú que yo hago bien? ¿Cómo crees tú que lo estoy haciendo? Búsquese. Conocerse a través del otro. Eso también ayuda muchísimo. José Jacinto, te agradezco muchísimo. Nos extendimos un poco, pero bueno, no importa porque mi invitada, mi segunda invitada no puede quedarse o va a estar con nosotros. Así que bueno, buenísimo. Todo pasa por algo, ¿no? Podemos poder conversar un buen rato. Me preguntan por conferencias que me dicen aquí que vas a estar en Caracas en octubre. Sí, Dios mediante, voy a estar en Caracas. Estoy feliz. Después de cinco años regreso a Venezuela y voy a estar el 29 de octubre en la Sala Pestana, en un evento. En el Hotel Pestana. Hotel Pestana de Caracas, sí. Ahí voy a estar y voy a hablar sobre estos temas. O sea, el propósito, tu talento paga bien. O sea, este mismo tema lo vamos a desarrollar en algo así, en la conferencia. Dios mediante. Perfecto. Igualmente, ¿y el libro? ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿Está en Amazon? Sí, el libro lo pueden conseguir en Amazon. El libro se llama Gente con Propósito y bueno, por supuesto, el autor, el autor, José Jacinto Muñoz, que soy yo, déjame mostrártelo. Ajá. ¿Lo puedo mostrar? Claro, lo único malo es que se va a ver al revés, pero de todas formas igual no importa. Ajá, ya déjame quitar aquí los comentarios. Aquí está Gente con Propósito y es la serie de edición. ¿Ese me lo tienes que enviar? No, yo te lo voy a enviar. Yo voy, usted me dice dónde y se lo enviamos a través de nuestro amigo en común y se lo hago enviar o yo mismo voy y te lo llevo. Yo encantado. Por supuesto, aquí estamos. José Jacinto, gracias, sí, de verdad que creo que ha sido bien interesante esta conversación y bueno, a buscar, a como de lugar nuestro, o lograr nuestro enfoque para conseguir nuestro propósito. Creo que es un poco lo que nos queda de esta conversación con José Jacinto Muñoz, sociólogo venezolano, conferencista, además autor de este libro Gente con Propósito. Pueden seguir en sus redes sociales arroba José Jacinto MR. Por aquí preguntaban que si das consejería personalizada. Sí, sí, si me escriben, me pueden escribir al privado de mi Instagram y ahí de inmediato nos comunicamos con la persona en arroba José Jacinto MR y eso es lo que hago, es una de las cosas que ha ampliado mi propósito. En Venezuela no lo hacía mucho, Sergio, pero aquí la experiencia me ha llevado a vivirlo y cómo he crecido en ese momento como persona. Forma parte justamente de ese propósito, ¿no? Absolutamente. Si tienes canal de YouTube, te pregunta. Sí, también, José Jacinto Muñoz. Ahí también lo pueden buscar. Quisiera decir algo que se me ha venido a la mente y quiero compartirlo antes de irme y lo digo en mi libro. Hay una frase que digo en mi libro que la he grabado en mi mente que dice eres más de lo que crees que eres y las cosas no son tan difíciles como crees que son. Grábenselo, grábenselo. Eres más de lo que crees que eres y las cosas no son tan difíciles como crees que son. Como crees que son. Así que, háganlo. Simplemente vaya y háganlo y sosténgalo, 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 O sea, pensar en grande, José Jacinto. Pensar en grande pero siempre adaptado a tus capacidades porque no quiero que la persona se me vaya a frustrar con un optimismo ingénuo. Si no, usted se arropa hasta donde la cobija le alcance pero esa cobija es suya. Sáquele provecho. Ok. Gracias. Un fuerte abrazo, José Jacinto. Gracias a ti. Toda mi admiración para ti, Sergio. Muchas gracias. Gracias, hermanito. Feliz día.